Chautus, ¿quién está calentando motores para la Feria de Abril? Yo, por ejemplo, este año nos toca engalanar los balcones, porque del balcón no vamos a salir a bailar con los tiempos que corren, pero bueno, no importa. Nos marcamos unas sevillanas, nos tomamos un rebujito, del que ya os daré noticias, y viviremos la Feria de Abril como sea, que los ánimos no decaigan. Os queremos presentar hoy este vino que hemos seleccionado, es una manzanilla en rama. Un vino andaluz, como sabéis estoy enamorada de los vinos andaluzes, de las bodegas Barbadillo, se llama Nave Trinidad. Es 100% de uva palomino fino, que es la reina del marco de Jerez, con la que se hacen los mejores finos, manzanillas, etc. Esta es de una crianza media, de 4 años, una solera nueva, se puede decir. Y bueno, este tiene un precio muy asequible, son 9 euros me parece la botella, entre 9 y 15, dependiendo de 6 media botella, o 35 mililitros, una cosa de esas. Y esta manzanilla en rama es muy especial. Por una parte, tiene ese aspecto de crianza media, ¿por qué? Vamos a explicar. En general, estos vinos, bajo velo de flor, no se solían filtrar. O sea, tiene su turbidez, sus aromas muy específicos de la gota, de la crianza, etc. En los años 70-80, las bodegas, para adaptarse un poco al gusto de los consumidores, consumidores que se ha dicho de paso, a lo mejor tampoco entendían muy bien los vinos andaluces, y filtraron a lo bestia sus vinos finos, sus manzanillas. Con ese filtrado brutal, ¿qué han conseguido? Quitarle todo el carácter, el color, el sabor, todo se va. Todo se va, es un poco como la leche desnatada. A partir de... hace 10 años, han vuelto un poquito ya a darse cuenta que hay que darle, devolverle su plenitud y su grandiosidad a estos vinos. Entonces ya, el fino en rama significa que no está filtrado del todo. Un pelín, lo justito, ¿vale? Para que no te encuentres escupiendo trozos grandes de lo que sea. Esto es una maravilla. O sea, ¿qué pasa? Que en este caso las bodegas Barbadillo han querido hacer una manzanilla que está a medio camino de la manzanilla, como Dios manda. Es decir, han querido crear una especie de puerta de embarque, una puerta de entrada al mundo, al universo de la manzanilla, para que con esta manzanilla, que es fresca, que es divertida, que es viva, porque tiene una solera de 4 años nomás, pues que con esto te vayas iniciando. Y aprecies los vinos andaluces en su justa medida y en todo su esplendor. ¿Por qué se llaman Ave Trinidad? Pues es muy sencillo. El fundador de las bodegas Barbadillo, don Benigno, cuando compró la bodega El Toro, en San Lucas de Barrameda, allá por el 1821, tenía, pues, es una de las 4 naves, se llamó Trinidad. Trinidad hace referencia a una de las naves capitaneadas por Magallanes, que salió de Cádiz en 1519. Qué difícil es esto de acordarse de las fechas. Pero todo cuando no eres de mates, como yo. En definitiva, un vino maravilloso que vamos a catar, yo ya he hecho una precata, porque yo quería estar segura, se suele decir que estos vinos, pues, con marisquito, puede ser cocido, puede ser a plancha, pescadito, sushi, son cosas como muy suaves, ¿no? Muy grasas, muy untuosas. Yo he hecho una prueba. Tenía muchas ganas de hacer un ceviche de gambón y con cítricos. Aquí lleva lima y lleva naranja sanguina. Bueno, pues ha resultado que los dos te dan un tónico. Se tonifican entre los dos, es maravilloso. No hay estridencias, pero de eso os dejo que vosotros juzguéis cuando hagáis las armonías, el maridaje. Vamos a probar este vino en un principio. Como ya os he dicho, he querido hacer primero una cata porque quería asegurarme, yo todo lo que os proponemos en Cocina Francia siempre está comprobado. Son vinos que son de la mejor calidad, buenos vinos, bien hechos y sobre todo comprobadísimo que con aquellos platos que yo te ofrezco en armonías, que no sea una barbaridad, que no me haya salido de la manga una armonía que luego no pegue ni con cola. Bueno, pues este vino, a pesar de que ha sido muy poquito filtrado, no sé si se ve bien, es bastante limpio, muy limpio. Tiene un amarillo dorado, ya tiraban barino porque este vino ya tiene un tiempo, ¿vale? Porque generalmente estos vinos cuando salen frescos al mercado en mayo hay una especie de efervescencia entre los amantes de la manzanilla y del vino porque es cuando salen al mercado los nuevos, los frescos. ¿Vale? Entonces tienen ese color menos intenso, menos amarillo, etc. Y tiene unos aromas que os recomiendo. A partir de mayo pedid los finos y las manzanillas recién salidas al mercado. ¿Vale? Bueno, pues cumple a la vista, cumple con los cánones. El nariz es... obviamente tiene ese toque a panadería por las guías, por las levaduras. algo floral. No, los vinos, la manzanilla no es un vino que tengas un proceso de cata como un vino tinto, por ejemplo. pero sí es es muy específico de lo que estoy oliendo de la palomino porque la palomino es una uva frágil con poco jugo pero dulce, dulce. Es muy frágil pero muy dulce. Y aquí notas es... mmm... una cosa muy golosa ya quieres probarlo. fresca, ojo, es deliciosa, hace salivar, tiene un paso largo, entra seco, que no es esa especie de astringencia que digo yo que tienen siempre los vinos elaborados bajo veloz de flor que es súper agradable. Me ha dejado todo el paladar con ganas de comer. Estoy salivando. 100% recomendable, al 200%. Es una maravilla de vino. Efectivamente, como os hemos comentado, le van los marisquitos, el pescadito frito, todo lo que se ve en la Feria de Abril y en este caso este ceviche en particular del que os daré la receta después de la videocata. No hay ningún problema. Os daré todos los todos los ingredientes y todas las indicaciones. Espero que paséis una Feria de Abril lo mejor posible y brindaremos y en nada os voy a hacer una receta de rebujitos, famoso rebujito que se puso de moda en los años 90 en la Feria, bueno, ya se conocía en Andalucía en las frías de Abril, pero a partir de los 90 es como que ¡ah! España entera dijo rebujito, trae para acá. Así que hasta la próxima videocata y espero que disfrutéis de lo que habéis escuchado hoy y que os animéis porque son muy poquitas botellas las que hay, ¿vale? Aprovechad ya. A bientôt. A bientôt.